Donde la buena música, oye en ese lugar Vamos a bailar el tema que nos dice Vamos a iniciar con la música sabrosa Escucha el número Oye que sabor Ahora, ahora La página número uno, de la zona norte Son liderazgo, Villa Victoria Breve Si no bailas con esas rolas, no bailas toda la noche Sigue, sigue, sigue Síguelo, 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 síguelo Dale bonito Ritmo suave Sigue, sigue ¡Ahora! Vale bonito Sabor, sabor Sintoniza, asasolideros, Villa Victoria TV El primer sabor Síguelo, síguelo, síguelo Oye que sabor Como me gusta Como me gusta Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Porque nos vemos Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue